Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy trataremos un interesante tema como es la compra por parte del Perú de vehículos 8x8 y sobre todo cuál puede y cuál es el mejor candidato o el mejor situado hasta el momento. Bueno, debemos empezar comentando varias características. Durante las dictaduras de los años 70, el país dio un importante giro político hacia la Unión Soviética y a sus postulados, lo que conllevó una serie de compras militares nunca antes vistas en Sudamérica hasta ese momento, década donde vimos la aparición de los T-55, los BM-21 y muchos otros vehículos y armamentos. Pues bien, otro hecho importante a mencionar es que en 2022 se aprobaron gran parte de los proyectos y el presupuesto para los mismos, otorgando más de 39.000 millones de dólares hasta el 2050 en gasto militar. También la antigua administración de Castillo confirmó el giro hacia el material occidental, por lo tanto, compras de material ruso o chino quedan automáticamente descartadas. Y bueno, como todos sabréis, Perú cuenta con uno de los ejércitos más poderosos y numerosos de la región. Problema, la gran parte de ese material está obsoleto ya y no se encuentra operativo, pero algunos modelos que deberían ser sustituidos y cuyas funciones las puede desarrollar perfectamente un 8x8 moderno son el UR416M, del cual hay operativos en el país algo más de 150, el legendario M113, el cual todavía hay más de 100 unidades, el Semioruga M3A1, vehículo de la Segunda Guerra Mundial, del cual quedan unas 30-40 unidades operativas. La verdad es que no he encontrado información muy fiable sobre este vehículo. El Fiat Otomelara tipo 66-16 y 66-14. El M106, el cual es la versión portamorteros del M113. Y el BRDM2. Imaginaos por un momento el coste logístico y operativo de mantener una flota tan variada de vehículos. Tenemos vehículos occidentales, vehículos soviéticos, sobre todo vehículos antiguos. Pues bien, desde el punto de vista positivo es que estas funciones pueden ser asumidas por cualquier o casi cualquier 8x8. Es decir, pudiendo unificar todas las funciones que actualmente cumplen esa lista tan varia de vehículos en uno solo, lo cual permite obviamente ahorrar millones y millones de dólares al año. Hay que decir que este requerimiento está pendiente desde por lo menos hace ya 10 años. Aunque como en el caso del T55, todavía no ha existido una voluntad política real de materializarlo. Dentro de los mejores situados encontramos al surcoreano K808 de la empresa Hyundai Rotten. Y cuando hablamos de material surcoreano tenemos que hablar de calidad. La industria surcoreana es una auténtica pasada. Durante muchos años el gobierno de Corea del Sur realizó pedidos enormes a su industria de defensa para mantener la disuasión frente a Corea del Norte. Lo cual permitió tener una industria a escala que combinado con la gran producción de microchips y semiconductores del país, siendo el segundo del mundo solo por detrás de Taiwán en este aspecto, permitió a los coreanos producir armamento de gran calidad a un precio espectacular, siendo la industria con mejor relación calidad-precio en la actualidad de lejos. Pero volviendo al tema, la prensa surcoreana especula sobre un probable contrato de compra-venta entre Hyundai y el Ministerio de Defensa peruano por algo más de un centenar de blindados por un coste cercano a los 200 millones de dólares. Pasando a analizar las capacidades de este magnífico vehículo, vemos que es un diseño bastante moderno del año 2012, muy ligero, en torno a las 20 toneladas, y que puede embarcar a 8 pasajeros más a los 3 de la tripulación, como son el conductor, artillero y comandante. El motor de 420 caballos le permite alcanzar unos nada mal 102 km por hora en carretera, lo cual es una velocidad en la línea general de este tipo de vehículos. Por ahora hay que decir que solo está disponible con la ametralladora K6 del calibre 12-70 o el lanzagranadas automático K4 de 40 milímetros, es decir, solo tiene disponible su versión de transporte personal, pero no se descarta a futuro desarrollar una torreta para poder cumplir otros roles como son el de reconocimiento avanzado, portamorteros, vehículo de combate de infantería, etc. Aunque también hay que destacar, y es muy importante este hecho, que es un vehículo anfibio. Hay que añadir también que Hyundai Rotten es el fabricante del impresionante K2 Black Panther, probablemente el mejor tanque del mundo en la actualidad, y en el que Perú también estaría interesado, aunque por su elevado coste apostaría a que finalmente no será el escogido. Las ventajas más destacadas de contar con estos nuevos 8x8 es que primero de todo permitiría al país recuperar parte de la flexibilidad táctica y operacional que ha ido perdiendo durante los años por la obsolescencia del material que empleaba, y no solo por eso, ya que además, al ser anfibio, dicha flexibilidad tendría incluso un plus, aumentando las capacidades anfibias del país. Hay que decir que en un momento de mucha inestabilidad política interior, como es este momento en el Perú, permitiría recuperar el control de las fronteras y sobre todo aumentaría la disuasión en un momento, como digo, delicado. Permitiría también ahorrar millones de dólares en mantenimiento anual, y hay que decir que el coste del blindado para sus prestaciones es ridículo. Otra ventaja sería que los coreanos ofrecen paquetes full approach, es decir, no solo ofertan el vehículo, sino también una transferencia muy importante de tecnología industrial y de know-how, así como simuladores, adiestramiento para pilotos y mecánicos, suministros y repuestos, lo cual permitiría también crear puestos de trabajo en el país peruano y tendría un impacto muy positivo en la economía peruana. Hay que decir que este vehículo podría ser operado por la infantería de marina, mientras que el ejército opera otro tipo de 8x8, ya que este, bueno, como dije, es anfibio, pero hay que decir, hay que destacar, que es el ejército el que está trabajando con Hyundai Rotten, por tanto, esta posibilidad sería algo más remota. Pero bueno, ahora, como siempre, es vuestro turno, dejadme abajo en los comentarios qué opináis sobre este tema, si creéis que es un gran vehículo, si creéis que Perú necesita vehículos como el 8x8. Y nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido informativo, por favor, dejad vuestro like, no os olvidéis de dejarlo y de suscribiros al canal, y como digo siempre, un saludo a otros máquinas, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.